Falsetti, ese es el apellido de un canillita de Villa Madero que entre diario y diario empezó a descubrir que podía tener las claves de seguridad, por ejemplo, de tarjetas de crédito. Estamos con el doctor Pablo Fernández Pereira Falsetti, allá está Falsetti, ¿no? Lo tenés detrás tuyo, Falsetti. Ojo, ojo porque está detrás tuyo. A ver si todavía... Sí, me estaba viendo si tenía la tarjeta de crédito. Te estaba manoteando la billetera. Me estaba explicándome a ver si tenía eso. Bueno, explícanos, ¿qué pasó? Este es Fernando Alberto Falsetti, tiene 56 años, está acusado de 169 estafas con tarjeta de crédito. Eso te iba a preguntar, ¿a cuánta gente perjudicó? 169 delitos comprobados que se lo están achacando. Hay que ver, bueno, él tiene la defensa ahora que defenderse de esta situación. Mira, cuando empieza toda la investigación que la lleva un fiscal de Zona Norte, Alejandro Musso, pensaron que era una banda organizada. ¿Por qué? Porque compraban en operadoras telefónicas, digamos, minutos telefónicos y también en operadoras que dan televisión por cable, que dan señales de televisión e internet, compraban paquetes siempre en forma online. Claro. Siempre en forma online. Una sola operadora de cable radica la denuncia. Entonces empiezan a seguir toda la ruta del IP, la ruta, digamos, tecnológica. Y llegan a Falsetti. Claro, creen que se van a encontrar con un hacker súper tecnificado, sofisticado. Sí, y era Falsetti. Y se encuentra con este señor. Claro, que había falseado las compras Falsetti. Y cuando hallan en la casa, porque desde allí sucedían las compras, cuando... De pequeños valores en algunas circunstancias, cosa que el dueño no se daba cuenta. Sí, sí. Pero digo, cuando se entraron a la casa, encontraron un cuadernito de 32 hojas a la vieja usanza. Ajá. Numerito por... Yo digo entre crucigrama y crucigrama. Ahí está, ahí está. Mirá, mirá, mirá. Mirá. Fijate. Cifras. Entre la novena y la octava cifra, cambiar cada 12 u 2 números. Entonces, él hacía una especie de juego de balance de pesos y contrapesos y de balance y contrabalance. Y lograba, de la misma entidad bancaria y de la misma marca, de la misma empresa de tarjetas... Ah, siempre era con el mismo banco y la misma empresa de tarjetas. Iba modificando los números. Sí. Y atención, los números. La fecha de vencimiento y el código de seguridad. Los acaba todo con sus numeritos. Acá está, mirá. La sexta y la séptima cifra cambia cada 4 o 14 números cuando cambia. Y se iba anotando todo. Está bien, escúchame. Es espantoso, es un delincuente. Ahora, fijate cómo el tipo descubrió, ¿no? Entre 4.000 y 5.000 suman 15 y luego 5.000. Los demás suman 16 y 6 cuando cambia el 1.000. ¿Qué hizo? Tomó diferentes pagos de tarjeta de crédito sobre la misma entidad, digo, y sobre la misma tarjeta. Y empezó a ver las modificaciones entre tarjeta y tarjeta. Y ahí evaluó. Claro. Evaluó. Yo te digo una cosa. Si a este pibe lo investigan más y van a la primaria, a la secundaria, este sabía mucho de matemática. Para mí tenía siempre 10 en matemática. Fijate vos cómo le fue descubriendo la vuelta. A lo que sí tienen que revisar las tarjetas, las empresas de tarjeta de crédito, el sistema de emisión, ¿no? Porque si bien no tenía los plásticos, los dueños de los plásticos empezaron a sentirse damnificados. Claro. Compras que... Yo no... Desconozco esta compra. Claro. Empezó a desconocer compras, claro. Pero la erradicación de la denuncia... Por eso se dan cuenta, porque la gente empezaba a desconocer compras, ¿no es cierto? Y dicen, ¿y acá qué está pasando? Se empezó a hacer el bull, digamos, se empezó a acumular la cantidad de denuncias, sumó 169. Está en libertad. No le pudieron tomar declaraciones de aleatoria todavía. Haciendo compras todavía. Creo que lo deben tener bastante monitorearlo para que no compre nada. Pero bueno, está en libertad. Se convirtió en un jefe. Hoy a la mañana estuvo en el puesto de diario que tiene en La Matanza. Sí. Estuvo a la mañana tempranito y después se fue. Acá está. Este muchacho, con los numeritos... Un millón de pesos. Vendía entre diario y diario... Arriba de un millón de pesos. Falsetti falsificó, falseó, compras. Falsetti. Mirá vos. Gracias, doctor.